Este fin de semana y en plena fase 3 de la pandemia en el Estado de México se suspendieron 5 fiestas en el municipio de Ecatepec. Algunas de ellas se realizaron dentro de domicilios, mientras que otras en plena vía pública, como la realizada en la colonia Llano de los Baes, donde asistieron alrededor de 200 jóvenes, algunos de ellos para consumir alcohol o drogas. Los organizadores de estos eventos únicamente fueron amonestados. En las Choapas, al sur de Veracruz, fue suspendida una fiesta de 15 años y una pelea de gallos que se realizaban con la asistencia de docenas de personas, violando las disposiciones que se tienen por la emergencia del coronavirus. Antes habían suspendido también una fiesta de cumpleaños con albercada en el mismo municipio. Pidieron a los organizadores e invitados retirarse a sus casas, pues están prohibidas, recordemos, las aglomeraciones en eventos sociales. El gobierno de La Paz en Baja California Sur llevó a cabo operativos nocturnos con la finalidad de inhibir las actividades de unidades económicas y otros centros de entretenimiento clasificados como no esenciales durante la emergencia sanitaria por el COVID-19. Como resultado de estos operativos, este fin de semana fueron suspendidas las actividades de los bares denominados Enrimar y Aditivo, mismos que estaban operando y tenían personal femenino en su interior. Se les colocaron sellos de suspensión y se detuvo a 30 personas, hombres y mujeres. También se dispersó a un grupo de 35 jóvenes que intentaban llevar a cabo una fiesta denominada Peda Porque Sí, a la que habían convocado a través de redes sociales. Entre los asistentes había un menor de edad.